... Presidente, para solicitarle poder hacer a través de este medio una denuncia pública debido a que en el ambiente nacional hay una situación muy tensa en la actitud y el comportamiento de muchos de nuestros elementos de policía, tanto municipales como estatales, y no se diga los policías federales, he visto y observado que en los últimos meses ha habido ya una situación de clara violación a los derechos humanos, en particular a un sector de la población que son los jóvenes. El día sábado por la noche se hizo una denuncia, ya que en el municipio de Cadereyta, del estado de Nuevo León, cuatro jóvenes fueron brutalmente golpeados por elementos de la policía municipal y o fuerzas federales del estado de Nuevo León en coordinación con la policía municipal de Cadereyta y estos jóvenes estuvieron lesionados, tres de ellos hospitalizados. Uno de ellos, que es el que afortunadamente menos lesiones tiene y afortunadamente lo digo porque él se identificó precisamente como el que fuera en el proceso pasado el ex candidato a presidente municipal por ese municipio de Cadereyta por parte del PRD y quiero exhortar precisamente porque estos hechos ya no son hechos aislados, cada vez hay más brotes de violencia de los elementos de policía y pido un alto a este tipo de conductas a los gobernadores, a los presidentes municipales para que envíen las circulares correspondientes en donde se fomente el resguardo a la protección y la seguridad de los jóvenes y la no violación a sus derechos humanos. Hacemos un alto y una denuncia pública porque esto se tiene que detener, se tiene que parar estos actos de violencia contra los jóvenes en todo el largo y ancho de nuestra república y todos los grupos parlamentarios tendríamos que estar velando por la protección de nuestros jóvenes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.